Música Voy a poner aquí el cargarito ¡Hala! ¿Cómo te llamas? José José, vamos a ver ¿Qué nos vas a mostrar, José? Mira, es un producto que te va a ayudar a mantener tanto coche como casa La moto y sobre todo el yate que tiene con la cara de capitán ¿Vale? Limpio y protegido de 4 o 6 semanas Para que en 4 o 6 semanas no tengas que preocuparte del coche Ni de la casa, ni de nada, ¿vale? Si tienes alguna transferencia de pintura la quitamos Todo lo que no haya tocado tu pintura sale ¿Ok? Aparte que tu coche no solo es que va a estar limpio Porque es lavado en seco, sino protegido En la chapa Te vamos a proteger de que la cagada de los pájaros No se te coma el esmalte a la pintura De que los mosquitos no te fijen la pintura con los impactos Y de que el sol no te la queme En los cristales, anti-huella, anti-bago, anti-cogelante, hasta menos 100 grados Y aparte el producto es hidrófugo Al repeler el agua a 70 km por hora Si te cae lluvia Ya te olvidas de ponerlos limpios Te lo puedes ahorrar Y no te van a quedar las marcas de las gotas Y ahí en casa nos viene el fenomenal ¿Vale? ¡Eh, pateta! ¡Eh, que nos está grabando aquí! ¡Venga! ¡Puedes hacer la demostracción en salud de... ¡Claro! ...de Tesla ¿Eh? ¡Claro! ¡Muy poco producto en el cristal! ¿Qué nos has vendido? Fiera. Todavía nada. A ver qué me compras tú. Mira, tú una coña de ducha, extiende el producto y encachulas toda la suciedad, ¿vale? Una vez que es encachulado toda la suciedad, con la microfibra que vas a hacer, un sellado y un abrillantado. Fíjate, lo fácil, rápido y sencillo que es limpiar, ¿vale? Tócalo, tócalo. ¿Con confianza? Con confianza, con confianza, ve, con confianza. No pasa nada, va. Las huellas te las reducen un 70%. A lo que tengas las manos sudadas o mojadas, porque las tienes en la chaqueta, no te van a quedar ninguna marca de las huellas, ¿ok? Si te quedas, no hay que volver a lavarlo. Simplemente, con pasar la microfibra, sin producto, ya lo tienes limpio nuevamente. El tema del baño, que lo reduce un 70% más rápido. Y como te comentaba, lo del hidrófono. Este vídeo prometo que lo edito y lo subo al canal. Mira, en la chapa, como les comentaba, aquí hay que no va a proteger, de que la cagada de los pájaros no se le come el esmalte o la pintura, de que no un poquito no la pique y de que el sol no la queme, ¿vale? Aparte que le vas a dar siempre el brillo natural del coche y siempre va a parecer que tarde se salió de fábrica, no solamente como hoy, sino con el tiempo, siempre lo vas a mantener con su brillo. Cuando te hablo de cuatro semanas de vigencia y protección, ¿vale? Es porque esto, el ferodo. Por fácil, estos cocheros también no tienen nada de ferodo. A ver si este tiene un poco más. Bueno, este me lo tiene un poco más. Ahí, ahí, si lo ves aquí, abre los dedos, ¿vale? Todo esto no se te va a delir, se te va a posar, ¿vale? Y cuando te estés rodando, a unos 70 km por hora, tu coche se va a lavar solo. Todo esto se va a caer con su propio peso como el aire. Tu coche siempre se va a mantener limpio. Y las llantas, las comparo yo mucho con el horno, las comparo hasta todas, donde se nos pega toda la grasa en casa, la limpiamos fácilmente con un dedo y no se nos pega más de mes a mes y medio. La llanta, en lugar de durarte uno o dos días limpia, te va a durar de mes a mes y medio y tu llanta es limpia porque todo ese ferodo no se te va a delir. ¿El nombre de tu producto y la empresa? FW1 Fastpass. Tu producto maravilloso, el FW1, al que le interese, este es tu teléfono. Sí, correcto. ¿Vale? Vale. Ahí, el que le interese, pues ahí tenemos promociones que me avisen y ya nos vemos, ¿vale? Perfecto. Gracias, José. A ti.